Hola, este video es para contarte un poco cómo va a ser el antes, durante y después de tu cirugía bariátrica. Son las preguntas más frecuentes que me hacen y decidí ponerlo en un video para explicarlo de la mejor manera y hacerlo mucho más fácil de entender para ti. Primero, antes de la cirugía. Se recomienda primero no tomar aspirina por lo menos 10 días antes de la cirugía. La aspirina es un antiagregante plaquetario y eso puede alterar la coagulación de la sangre. El día de la cirugía hay que llegar con un ayuno de por lo menos 8 horas y bueno, te vamos a dar indicaciones de tomar antes un jugo isotónico y también algunos medicamentos que te llegará en una receta. No tomar antihipertensivos. Si tienes hipertensión arterial, idealmente tomar solo los antihipertensivos que no tengan diuréticos. Los diuréticos producen eliminación de agua y eso puede afectar también en el postoperatorio produciendo deshidratación. Entonces, solamente tomar los medicamentos para la presión que no tengan diuréticos. El día de la cirugía hay que llegar dos horas antes de la operación, por lo menos para hacer los procesos de admisión. La cirugía dura entre 45 minutos y dos horas aproximadamente, dependiendo el tipo de operación y lo que nos podemos encontrar ahí en el camino. Y después vas a quedar entre una hora y media y dos horas en recuperación antes de ir a la habitación. En ese periodo no te podrán visitar los familiares por ahora, dado que como estamos en pandemia eso aún está prohibido. Una de las posibles complicaciones de la cirugía son las trombosis. Por eso tomamos medidas antes, durante y después de la cirugía. Te vamos a pasar unas medidas antiembólicas que van a comprimir tus piernas y también vas a recibir unas inyecciones de anticoagulantes en los días posteriores. Esto es porque la obesidad, las operaciones y la deshidratación y además, muy importante, el reposo pueden producir trombos o coágulos en las piernas y esto se puede ir en el pulmón, lo que puede tener consecuencias catastróficas. Así que esto lo vamos a hacer sí o sí y en los casos en que haya más riesgo, incluso le podemos dejar anticoagulantes por dos semanas después de la operación. También me preguntan mucho qué pasa con la herida. Las heridas son pequeñas incisiones entre 4 y 5 en el abdomen que van a quedar cubiertas principalmente por un parche hermético, un parche transparente y este parche sirve para poder bañarse y no mojar los parches que van por abajo. Sin embargo, a veces con el calor de la piel, con la transpiración, se humedecen y eso puede alterar la cicatrización de la herida e incluso infectarla. Por eso a mí me gusta indicar que al tercer o cuarto día se retire ese y se dejen los parches de abajo. Mejor aún sacar todo y cubrir la pura herida con un parche de tela de papel. La más conocida es la del micropore de 3M. Igual después del cuarto día ya se pueden mojar las heridas, se pueden duchar y secarlas bien y si quedan muy húmedas pasarles un poquito de secador de pelo. Ahora, en cuanto a las actividades, se recomienda no manejar por lo menos tres días. Esto tiene varias implicancias pero básicamente es porque si tienes cualquier baja del azúcar o tienes cualquier deshidratación en que te maree, puedes producir una accidente y eso queremos evitar que no le pase nada a ti ni a los otros automovilistas. Es ideal no tener actividades intensas por tres semanas, me refiero a ejercicio. Los ejercicios son muy recomendados que sean asesorados por una kinesióloga que te va a hacer un programa paulatino de actividad física desde lo más leve hasta lo más intenso mientras vaya tolerando de acuerdo también a la baja de peso y a las necesidades. Si te hemos hecho una hernia, una neoplastía ya tal, o sea hemos reparado una hernia tal, ahí no hay que levantar peso por lo menos por seis semanas y me refiero a más de cinco kilos. Si eres mujer y tienes hijos pequeños, no levantarlos por lo menos por tres semanas y si te han reparado la hernia tal, no levantarlos por seis semanas. Yo sé que es difícil pero siempre te puedes sentar y poner a tus hijos sobre el regazo o sobre la falda. Es súper importante porque he tenido pacientes que he tenido que reoperar porque se les abrió la hernia tal y se les subió el estómago y no han podido comer. Así que es algo súper importante, por favor ténganlo en consideración. Bueno, y el tránsito intestinal es algo también relevante. Se produce en el enlentecimiento del tránsito intestinal después de cualquier operación abdominal y también por supuesto la dieta baja en residuos puede provocar estitiqués o constipación. No pasa nada, si estás cinco días sin ir al baño es perfectamente común, no te pasa nada en el organismo porque además estás comiendo muy poco, pero si pasan más de cinco días es recomendable tomar algún emoliente, esto es decir un emblandador de posiciones. Nosotros te enviamos la receta, no tienes que venir tampoco por eso, te lo puedo enviar por whatsapp o por correo electrónico para que pueda resolver ese problema. Y bueno, por último, dos cosas. El regreso al trabajo se genera generalmente a los 14 días, damos licencia por 14 días pero yo recomiendo máximo, o sea mínimo perdón, un descanso de 10 días corrido. Si no se puede menos, yo recomiendo teletrabajo, pero por lo menos 10 días y idealmente 14 días. Y por último, finalmente, cuando consultar o llamar al médico fuera de los controles programados, si tienes fiebre más de 38 grados, dificultad o imposibilidad de tragar, aumento del dolor abdominal, es normal tener un poquito de molestias al principio, pero estas deberían ir disminuyendo con el tiempo, enrojecimiento, calor o incluso pus saliendo de las heridas, náuseas persistentes o imposibilidad de ingerir o vómitos persistentes o tos severa o dificultad para respirar. Con todas esas, me agradecería que me llamaras, vas a tener mi teléfono directo o puedes llamar también a mi asistente. Bueno, espero que te haya quedado claro, has tomado una buena decisión. Si hemos decidido operar es por una buena razón. La cirugía salva vidas, aumenta la calidad de vida y mejora también la cantidad de vida. Así que nos vemos en pabellón y prepárate bien, que se vienen mejores días. Chau.